Oigan, qué gusto me da siempre darle la más cordial de las bienvenidas a un hombre que viene de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, que nadie le ha regalado nada en la vida. Todo lo que tiene se lo ha ganado. A veces lo ha perdido, a veces se ha emborrachado, lo ha apostado. El día de hoy lo vuelve a emprender y a jugarse el capital que tiene apostando en el mismo. Carlos Bonavides, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Carlitos? Pues, hermano, feliz porque últimamente también hemos tenido mucho trabajito. Gracias a Dios. Y ese trabajito lo queremos invertir en algo que valga la pena. Y entonces me invitaron a ser socio de un lugar y vamos a estar en ese lugar maravilloso. Yo lo voy a inaugurar este 18 de agosto con mi show, el show de Huicho Domínguez y el ballet Chiquitiguau. Sí, aquí en la colonia Avante. Y entonces espero que la gente me apoye porque me ha costado el oro, el moro, la sudor, sangre, sudor y lágrimas. Pero yo estoy seguro que la gente me va a apoyar porque tú sabes que los artistas tenemos que tener algo además de la cuestión artística. Entonces, tengo la oportunidad que me da este hombre de ser su socio y nos vamos a presentar. Luego vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a hacer gran escándalo, pero quiero probar a ver qué tal. Y entonces los estoy invitando el 18 de agosto. ¿Dónde el lugar se llama Fony, no? Fony, es un restaurante bar donde hay una comida maravillosa, maravillosa. Y yo, pues tú sabes, yo tengo cuates en la central de Abasto y entonces yo una carne que es una genialidad. No, 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 no te imaginas, unos camarones y bueno, bueno, bueno. Esto está en Canal de Miramontes 2397 y es el viernes 18 de agosto que me voy a presentar, nada más así para dar un piquete de prueba y quiero invitar a todos mis amigos comediantes, quiero abrir una puerta de trabajo. Ya se han presentado muchos comediantes allí. Sí, 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 lo sé. Ya se han presentado mucha gente, inclusive Coque Muñiz, pero ahora ampliamos el lugar, lo pusimos a todo dar, le pusimos iluminación, le pusimos sonido, pero lo que más le pusimos es lo que siempre le pongo a las cosas, corazón. Entonces, ¿qué me queda? Tú sabes que siempre he sido un pirata y que siempre le entro a todo. Si me dicen,éntrale, yo le entro y por eso... A casi todo. A casi todo. A casi todo. Hay que decir, a casi todo. Con tus excepciones. ¿Y el show de qué va a tratar? Es un show cómico musical que tengo hace muchos años, pero ahora lo he reforzado, lo he puesto bonito, lo he puesto sabroso, lo he puesto alegre, es una fiesta, es una fiesta de luz y de color. Tengo un pequeño ballet que me acompaña, que me patiñea. Hacemos un show donde las gentes se van a divertir, la van a pasar a gusto, se van a reír, van a pasar una noche verdaderamente maravillosa, de alegría, de alegría, porque yo quiero demostrar que mi misión en la vida es hacer reír porque la risa cura. La risa es una medicina. Pero eso ya lo sabemos. Viernes 18, sí. Porque dices, quiero que sepan mi misión en la vida, yo creo que muchos años ya te avalan, ¿no? Pero está padre porque ahorita quieres volverlo a reforzar, quizás. Claro, sí, lo quiero reforzar y entonces me dan la oportunidad y ahí le metemos un billetito y otro billetito para mi casa porque no me puedo quedar en calzones, ¿verdad? Pero siempre se tiene uno que arriesgar porque a veces, tú sabes, en esta carrera a veces tienes y a veces no tienes. Y justamente por eso, perdón que lo interrumpa, don Carlos, ¿pero cuántos años tiene? ¿De qué? ¿De usted, de edad? Yo, 42. ¡Eso! Los que tenga. Qué padre que a la edad que tiene, emprenda y decida trabajar y no ser trabajador. Creo que esa es una gran diferencia porque cuando uno trabaja, invierte para sí mismo. Cuando uno es trabajador, invierte para alguien más. Y usted está con un hijo que lo necesita, con una mujer que requiere de usted y que está echándole ganas y está invirtiendo su patrimonio y nada más por eso tendríamos que ir a apoyar. Pues yo le pido a la gente que me apoye, como siempre me ha apoyado la gente. Ayer estuve en un programa aquí, muy interesante. Yo voy a todas, voy a todas. En asuntos de familia. Me la juego con todas, yo me la juego. Y entonces, sí, efectivamente, ya estoy grande, pero me siento, ¿sabes cómo me siento, hermano? Me siento como si tuviera 50 años. ¡Ah, muy bien! No me vas a creer quién me está escribiendo en este instante. Dime. Parece que lo estamos poniendo de acuerdo. Alex Ruiz. ¿Alex Ruiz? ¿Es tu hijo? Es mi hijo. ¿Y él lo sabe? Claro que sí, claro que lo sabe. O sea, ¿Alex Ruiz sabe que es tu hijo? Sí, claro que no. O sea, Alex Ruiz es un señor que se dedica a hacer eventos muy importantes empresario en Estados Unidos. No, y déjame decirte que tiene las tiendas electras allá, manda dinero para acá, organiza y todo. Tiene la pura firulilla. Pero yo, ya sabes que yo, por ejemplo, mi hijo, bendito sea Dios, le ha ido muy bien a Tadeo. Sí, a Tadeo es un encanto el chavo. Yo respeto el dinero de ellos porque lo que yo me gano es para ellos. Oye, y la historia de Alex Ruiz, ¿por qué no lleva el Bonavides? Bueno, porque yo conocí a su mamá en Paz Descanse, en Paz Descanse. La conocí hace muchos años. La conocí en Guerrero, en Guerrero, en un pueblito. Entonces, era una muchacha muy agradable, muy decente. Y, pues, nos hicimos de palabras. Y Alex Ruiz, fíjate que estaba yo con Alicia Machado en Miami haciendo un programa que se llamaba Estamos Unidos en Univision. Y entonces él me habló para contratarme para uno de sus festivales. Entonces, pues, yo le dije, pues, sí, adelántame el 50%. Entonces, cuando llegué, me recibió un muchacho, un muchacho, Carlos Bonavides, sí. Y yo le di la maleta y dice, yo soy el organizador. Ay, perdón. Y entonces me dice, este, yo soy, usted es mi papá. Usted es mi papá. Este, mi mamá. Ay. Iba yo con esperanza. ¿Cuántos años tenía él? No, 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 no. Esto ya hace mucho. Alex Ruiz ya va a cumplir 40 años. Ajá, pero cuando le dice esto. Sí. Estaba yo en Miami. Estaba trabajando en Miami. Lo quiero mucho porque es un hombre muy emprendedor, muy trabajador. Sí, claro, por supuesto. Y ahora estoy tras de Tijuana para buscar a mi hija, a Lynn. Y, este, y quiero juntarlos a todos. Quiero juntarlos a todos. Y demostrarles que soy un caballero y que he cometido errores. Pero esos errores se enmiendan como enmendé todos los errores que cometí cuando tomé. Y como enmendaré todos los errores que cometeré en el futuro porque somos humanos. Y por eso sigo luchando. Ahorita sigo luchando y quiero luchar para que no le falte nada a Tadeo. Alex no necesita nada de mí porque es un hombre de un éxito fabuloso. Y, este, y, Aline es doctora. Entonces, este, quiero juntar a los tres. Oye, Pepe, pero de Aline tienes la certeza que es tu hija. Sí, absolutamente. Ok. Absolutamente, sí. Ya se hizo el examen, ya hubo un encuentro. No nos hicimos el examen, pero mira, no necesita el examen si tienes tu cara. Claro. Sí. Y, entonces, este, pues, este, ¿qué te voy a decir? Mi hijo sabe, que es lo que más me preocupaba. Él acepta como su media hermana. Jody sabe, fue mucho antes de Jody. Claro. Jody y su esposa. Jody y mi esposa. Lo que pasa es que yo fui a Tijuana, fui a Tijuana con la lucha libre. Yo era pareja del perro aguayo. Entonces, fuimos a luchar a Tijuana y un compadre mío que también ya murió. A ver, a ver, espérate. Sí. ¿Tú eras pareja del perro aguayo? Sí. Animando. ¿Pero tú eras animador o luchador? No, luchador. A ver, Carlitos, ¿cómo crees que te iban a aventar? Uy, hermano, si te platicara, claro. Fui compañero de la parca, del perrito aguayo. ¿Y sabes caer? De abismo negro, sí. Pues, ¿no viste cómo me caí cuando me desmayé? Eso fue un muy mal chiste, ¿eh? Sí, sí, muy mal chiste. O sea, tú te puedes caer aquí ahorita. No, no, no. A ver, no vas a lastivar, ¿eh? No, de ninguna manera. Y te puedo tumbar. No, 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 a mí me meto, te voy a levantar. Me resbale porque el piso está... No, 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 yo me puedo caer y me puedo recaer. ¿Cuánto pesas? 96 kilos. No, sí está, sentí el peso, ¿eh? Sí. Tócale acá. Tócale acá. Claro, ya no lucho, ya no lucho. Ahorita me soplas y me soplas y me caigo. ¿Sabes a quién le sale muy bien esa también a Gustavo? Sí. La sabe rodar así. No, a ti. Pero, pero... Oye, Carlitos, dime una cosa. ¿Y luchaste en serio al mismo nivel de los luchadores? Sí, nosotros, el perro aguayo y yo estuvimos en la WWE en Estados Unidos y luchamos contra los samuanos, los hermanos de la piedra o de la roca, el actor, que eran unos monstruos. Pero tenías... ¿Era Carlos Bonavides o cómo era el nombre? No, el Huicho Domínguez, ¿no? El Huicho Domínguez. Y reventaba sillas y mesas. Sí, sí, sí. Un día al tirantes le pegué con la silla del lado equivocado y le abrí 16 puntadas. Oye, porque el perro aguayo, hablas del papá, obviamente, don Pedro, ¿no? En paz descanse. Los dos, ya el perrito y el perro, y en paz descanse, es uno de los luchadores más queridos que he visto yo en mi vida. Sí, claro. El perro aguayo salía tocando la marcha Zacatecas y yo con la bandera, taran, tan, 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 y toda la gente. Oye, y salía el perro aguayo con sus botas como de peluche, ¿no? Sí, sí, sí. Era un hombre fuertísimo, fuertísimo. O de la tercera, se le caía a un hombre de 120 kilos en el pecho y parecía que era una pluma. Pero fue después de la fama y, de hecho, como Wicho Domínguez, fue... Como Wicho Domínguez. ¿Por qué aceptaste eso? Por dinero. Porque hay que trabajar. Pero al final, la historia de todo esto era que estuviste por eso una temporada allá y ahí conoces a... Ah, sí, a Aline. A la mamá de Aline. A la mamá de Aline, me la presentaron y fue una noche... ¿Te copas? Una noche de, ¿cómo dicen? Pues esas. De copas, ¿no? Yo entiendo a la señora, merece todo mi respeto, este, de que pues ella no le quedó por su familia más que decir que habíamos tenido una relación, pero yo la vi un día y me enteré de mi hija antes de la pandemia. Entonces, yo fui ahorita con la obra que estoy con Luis de Alba, de por qué será que las queremos tanto y pedí por todos lados que se comunicara conmigo porque nos cambiamos y yo perdí el teléfono y entonces ahora la voy a buscar, la voy a buscar y la voy a invitar a que vayan a este lugar maravilloso que voy a inaugurar. ¿Cómo se llama? ¿Qué día y qué...? Ah, aquí tengo todo porque todo se me olvida. Señoras y señores, en el canal de Miramontes 2397 el viernes 18, el Funny Restaurant Bar, vayan a comer o vayan a ver el show de Huicho Domínguez el 18 y se van a topar con una sorpresa porque el lugar es un lugar de primera, es un lugar sabroso y lo hemos acomodado mejor que como estaba, la iluminación, el sonido, todo está mejor y ahí vamos a estar. Oye, Carlos, fíjate que tú eres un adelantado, porque ahora todos los raperos y todos los gruperos y demás andan llenos de cadenas y Huicho Domínguez, ¿hace cuánto no traía tantas cadenas? 40 años. Bueno, ya vamos a cumplir 30 años, Laura y yo, de que hicimos el premio mayor, 30 años, imagínate, ya vamos a cumplir y la gente me sigue saludando, la gente me sigue diciendo Huicho, entonces para mí es un honor. Me dicen, ¿ya te encasillaste en Huicho? No es cierto porque he hecho un sacerdote, un merolico, un italiano, he hecho 26 novelas. ¿Y sobrio cuánto llevas? Bendito sea Dios, ya voy a cumplir 18 años. ¿Y en un chupe? Nada. ¿Nada de cruda? ¿Cómo me ves? No, nada. ¿Te veo muy bien? Ni cigarro, ni droga, ni coja, ni nada, nada. Qué bueno. Bendito sea Dios. ¿Solo por hoy, no? Solo por hoy, así invito a todos los que están sufriendo con el alcohol, a todos los que están sufriendo con el alcohol, los invito a que dejen de sufrir y dejen de sufrir a sus familias. Y mejor vayas a tomar un vaso de agua, los que tomen y sus familias, eso sí pidan chupe el 18 de agosto en Fanny. Gracias, Carlitos. Gracias por estar aquí. Yo les agradezco a ustedes que me... Esa es tu casa, Carlos Bonavides. Tú sabes que esto, cuando uno empieza algo, necesita un apoyo. Y yo con todo el corazón, porque el único, mi ética profesional es el respeto al público, le pido al público que me apoye y que nos vaya a ver. ¡Bravo! Gracias, bravo.